Cero 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 Uno Siete 191 192 192 192 192 192 192 192 192 Si realmente le haces tendrás este camino Y ni le haces perdón Si le haces perdón Si le haces perdón Si le haces perdón En el momento en que lo caminamos Si le haces perdón No sólo me vaya en el día Estoy levertiendo Un poco el cierto es que ya me gané Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Adiós, Julio. Ya ahorita ganamos ya. Quiero. 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 Tres. ¡Mierda, ya! ¡No! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! ¡No hay más tricio! ya o a a a a ¡No, no, no! ¡Gracias!